En Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, dio a conocer que hay tres detenidos por el ataque ocurrido contra tres policías estatales en el municipio de Córdoba. Señaló que esta agresión tiene relación con la detención de cinco personas que pertenecen a dos células delictivas. Fue un ataque contra ellos, se reforzó el operativo, hay tres detenidos, incluyendo el que intentó defenderse con una granada, fue controlado y está puesto a disposición, se retiró la granada, Sedena se encargó de destruir ese artefacto y ahorita está en calma, en control, pero sigue el operativo.